En la esquina de la calle 10 con Carrera 21 Es el octavo del partido, sexto que levantará el deportivo Táchira Se prepara Jorge Alberto, el surdo roja Va a cobrar el surdo roja con Cervi Cauchos Piaño En la séptima brinda va cobrando el surdo Arriba la mola Queda para Luis, se la sacaron a Mosquera Preparaba el gatillo El balón va buscando el deportivo Táchira Cerviño que va metiendo al centro ¡El colombiano! ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Lo metió golazo! ¡Gol! 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 ¡El Depor! ¡Del Deportivo Táchira! ¡Gol! ¡De Mosquera! ¡Mosquera! ¡Se cobraba el tiro de esquina! Cerviño La bola quedaba para el surdo La tocaba para Cerviño ¡Matió al centro! ¡Y el colombiano! ¡Juber Mosquera que se gana bien la platica! ¡El Deportivo Táchira estaba ahí! ¡En el área y la metió al fondo! ¡Al fondo se va ese balón! ¡Táchira tiene uno en Copa Libertadores de América! ¡Este equipo se crece en la Copa! ¡Aquí en Pueblo Nuevo! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Dale! 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 ¡Uri Negro! ¡Gol! ¡Son amores! ¡Gol! ¡Señores! Para uno que se gana bien la platica Meritorio ¡Qué golazo sin duda alguna de Juber Mosquera! Y nace en lo colectivo Porque Zurdo se la entregó a Cerviño Y en un centro milimétrico al área Cerca del área chica Y cayéndose El colombiano Con pierna izquierda Se la coloca el palo contrario Del arquero mexicano ¡Qué golazo! ¡Qué bien para Juber! Que es un trabajador incisivo ¡Es merecido el resultado! ¡Pumas! Va Pumas de México Sosa que va movilizando la mano Va llegando Pumas de México Se me estrela Y... ¡Uy! Estaba... Frito pero Llegaba el vinilo Se queda con ese balón Edwin Va buscando López La saca limpiamente el Deportivo Tachirán El balón que va quedando De primera para Pumas Que no renuncie al ataque Lucano Benvinino ¡Uy! ¡Le va a pegar! Desviando se va ese balón 48 minutos en servicio de meta Ahora el Deportivo Tachirán ¡Antonio Ruiz! Amigo conductor Se le recalentó su vehículo No se preocupe Radiadores Autofríos Son especialistas en la reparación de radiadores A aire acondicionado Radiadores Autofríos Avenida Principal de Pablo Nuevo Teléfono 04141776795 Y con buen chambúrguer Dale gusto a tu veladar Las mejores hamburguesas En la castra y en la carabobo Ataca Tachirán Va a terminar el partido Resta en 10 segundos Para los 49 Va buscando la primera al vinilo Que va levantando al centro Va buscando la feble Va a terminar el compromiso Señoras y señores A Tachirán De centro Viene el rechazo De cabeza El rebote va quedando Para el vinilo Flores Que va enterando El vinilo en cambio Va de frente Para el zurdo El zurdo De Taquito La jugada de la jugada Eso no se puede decir ahí Busca el de la primera Termina señoras y señores Gana el Deportivo Tachira Orgullo de esta tierra tachirense Le gana Pumas de México En la Copa Libertadores de América Por mínima diferencia Por mínima diferencia Gana el Deportivo Tachira Edwin Matamoros Bueno De fiesta en Pueblo Nuevo Si Si Sin duda alguna Yo He visto Todo este proceso De Maldonado Desde que volvió A Tachira Pero creo que Sin duda alguna Este ha sido El mejor partido Que le he visto El equipo de Maldonado Si Francisco Flores El mejor jugador del partido Sin duda alguna